¿Qué aplicaciones instalar en tu nuevo celular? Vamos con la intro y comenzamos Hola, ¿qué tal? Androides, ¿cómo estás? Seguramente te tocó estrenar un nuevo celular y no sabes qué aplicaciones, qué ajustes debes de hacerle Bueno, pues, antes que nada, si tú manejas algún plan algún tipo de plan tarifario con tu operador o operadora podemos desactivar algunas aplicaciones que ocupan datos de manera en background o de fondo, como le llaman y con esto, pues, te consume mucho más bueno, te va a salir más caro el consumo de tu factura de datos Entonces, nos vamos a ir rápidamente aquí en las redes móviles Vamos a irnos a las redes móviles Vamos a ir a la parte de uso de datos y aquí nos va a mostrar, pues, un estimado de lo que nos estamos consumiendo día a día y aquí nos van a mostrar, pues, todas las aplicaciones que están accediendo a nuestros datos móviles y que con los días, las semanas, los meses pues vamos a ir como un común top de qué aplicaciones consumen y desde aquí podemos desactivar el acceso a datos de esas aplicaciones por ejemplo, si no quiero que utilice YouTube datos de fondo, simplemente lo desactivo con esto, pues, voy a ahorrar una considerable suma de dinero en el consumo de datos a final de mes es algo que te recomiendo verificar si es que estás utilizando algún tipo de plan tarifario algún tipo de de plan y bueno, esas son todas las aplicaciones que están accediendo a nuestro plan de datos entonces, eso sí, hay que hacerlo uno por uno de uno en uno así como también puedes poner un límite a tus datos por ejemplo, aquí por default te pone 5 GB, pero tú quieres poner un límite de 2, de 3, dependiendo del plan que tú tengas pues tú ahí puedes modificar ese valor así como la fecha o del ciclo de facturación de tu plan tarifario ahí lo vas a especificar lo especificas para que lleves un control de todo lo que consumes en los meses en las semanas y bueno pues no tengas problemas con la factura con el momento de pagar de que ya me cobraron de más de que me cobraron un costo extra y bueno es algo que te sugiero que hagas luego, luego que adquieras tu móvil lo estés estrenando y una vez que pues ya nos conectamos vamos a desactivar los datos vamos a conectarnos al wifi que es la parte pues donde podemos pues ya consumir pues de manera ilimitada ya que ahí es una modalidad totalmente diferente podemos acceder en cafeterías incluso en los parques hay lugares y bueno te comentaré que hay aplicaciones que de las cuales seguramente utilizarás Facebook hay una versión light seguramente muchos de ustedes ya la conocen algunos de ustedes no pero bueno este vídeo va dedicado a todos aquellos chicos chicas que apenas están iniciando y esta es una guía básica así tenemos una versión light una versión ligera del instagram que está totalmente recortada si eres tuitero o tuitera también tenemos una versión light o una versión ligera está prácticamente recortada pero es funcional es muy útil para poder tener un poco más de espacio la que si no recomiendo es esta de spotify light realmente a mí no me gustó prefiero yo la otra versión la versión completa ya que esta versión si dejó mucho que desear la verdad de hecho hicimos un vídeo sobre esta aplicación recién lanzada y comparábamos con la otra versión completa pero me gustó más la versión completa así que en ese caso pues si lo tuyo es descargar música eres un usuario premium pues te sugiero que utilices la versión completa y que te hagas una memoria micro sd de bastante espacio para que no tengas problemas algo que también encontré hay una aplicación de hecho una aplicación para facebook se llama fe la facebook se llama hay otra que se llama friendly que estás viéndola en este momento en pantalla esas dos aplicaciones utilizan se conectan vía web a facebook y con esta misma aplicación no necesitas instalar el messenger desde ahí puedes tú interactuar con tus amigos chatear mandar emojis mandar todo lo que tú quieras documentos videos fotos en fin como si tú estuvieras trabajando con la versión oficial estas son unas opciones que también te recomiendo usar y bueno algo que también me gustó en esta nueva versión de esta aplicación es que tiene ese modo oscuro o el modo noche como le llaman una vez que inicies pues te vas a te va a pedir tus credenciales una vez que ya las colocamos pues ya podemos visualizar pues aquí todo nuestro timeline nuestra línea de tiempo e incluso podemos mandar mensajes a nuestros contactos ahí aparecen algunos y ya podemos pues mandarles algún saludo mandarles algo todo esto sin salirnos de la aplicación es algo que me gustó y que te lo recomiendo si es que estás utilizando un móvil si estás estrenando un teléfono y pues no sabes qué aplicación es bajar pues te recomiendo esta aplicación también tenemos esta aplicación de youtube go es una versión recortada de youtube de hecho algo que pude ver es que puedes descargar aunque realmente no lo he hecho descargas contenido o puedes visualizar el contenido en una calidad un poco menor para que no te consuma tanto ancho de banda de tu plan de datos si es que acostumbrar acostumbras ver videos en línea desde internet ya que si manejas una red wifi pues no hay tanto problema pero bueno ahí te muestro de hecho nos va a dar esta bienvenida a este youtube go por si no lo conoces es otra aplicación que también te recomiendo eso sí nos va a pedir aquí algunos permisos simplemente le damos permisos y listo ahí está ya estamos en la parte de los videos eso sí está muy recortada no tiene tantas cosas como la versión completa pero es bastante útil hay todos los videos que tú descargues todo lo que va todo va a aparecer ahí también tenemos otra aplicación se llama el navegador vía es un navegador que solo pesa un mega realmente es bastante pequeño en tamaño y muy versátil de hecho lo mejor que he probado te lo recomiendo también que pues desactives o te deshagas del Chrome que es a veces muy pesado el Opera me gusta también es un navegador que también te recomiendo y bueno pues ya nos vamos a la parte de las personalizaciones pues te recomiendo que te descargues el Nova Launcher de hecho hay una versión beta y la versión oficial y el Nova Launcher Prime y bueno ese estuvo hace unos días realmente rebajado casi regalado y bueno con esto puedes iniciar pues tus caminos tus pininos hacia la personalización de tu móvil con él podrás descargarte algunos paquetes de iconos wallpapers y comenzar a personalizar tu móvil como ya lo hemos hecho en algunos videos del canal bueno pues son de las aplicaciones que te recomiendo de las para poder son de las aplicaciones que te recomiendo al instalar en tu nuevo celular así que si te gustó este video por el contenido por lo que te estoy trayendo dale un super poderoso y un buen like a este video ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal si no estás suscrito que esperas amigo suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo video tchau